Auspicia este segmento Liliana Duca Propiedades. Nos encontramos en la zona de Tejedor y Estrada para ver este departamento de cuatro ambientes en el piso décimo, 76 metros cuadrados con vista panorámica al mar. Posee living comedor con barra pasante, dos baños, uno completo y tres dormitorios con ventanas dobles. Cuenta con reja perimetral en todo el complejo y, en el edificio, cámaras de seguridad. Su valor, 120 mil dólares. Auspicio este segmento Liliana Duca. Comuníquese al 223-512-0864.